Estoy bien, si estuviese cansado, ¿podría hacer esto? Ups, I did it again I sing with some fro ¿Cómo andan? Bienvenidos a todos Bienvenidos, 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 bienvenidos Bienvenut Estuve en la bombonera Estuve en la aclamada bombonera Eh, qué manera de llorar, dice ahora Ay, el Daniel, ¿cómo andan? Sale un disco con el Intrépido Germán no hace discos La bombonera, dice Juaco TW3 A la misma hora que ve, del vestuario roto Eh, I always stream at this time ¿Cómo andan, amigos? Bienvenidos a todos Acá estamos, con el 8 del romántico Un romance que no se terminará nunca Uno siempre quijea, ¿no? Con los juegos de palabra De romance El romántico, un romance Ups, ay, did it again Gracias, Juanchi Eh, did you cry? No, no, no No lloré, loco I didn't cry No lloré porque no se entendía mucho Eh, un romano que jamás se... Yo lloré tres veces La verdad, tengo algo, tengo ganas de ver cosas en stream de la despedida Porque no pude ver muchas cosas No pude ver muchas cosas En la puerta te repartían un bowl de polenta para cada uno Eh, fue lindo, estuvo lindo La hemos pasado muy bien con mi amigo Tomás Rebor Hemos charlado Eh, hemos disfrutado Hemos gozado Hemos intercambiado Ideas El dado Ceneise No lo vi El dado Ceneise Estaba en la parte de los palqueros El lo vi con... ¿Sabés con quién lo vi? Con el chico de los displesentes Amigo, pasame la pelota Por Dios Le digo en un momento Con miedo de que aquel Me tire Me tire un tirabuzón Lo vi con... Que el pibe ese Que me cayó recontra bien Gracias Santi Por esa vez Eh, me cayó recontra bien Y con... Joaco López Eh... Lo vi con el Diego ¿Qué? Pero estás mintiendo Lo vi con el Diego Lo vi en el palco con el Diego Pero con... Con Diego Con Diego Maradona Lo vi con Diego Maradona Que no se puede Mentira, ¿por qué mentís? Estuvo muy lindo el acto político Dice uno Nada que ver Encima Cero político Bueno No sé Quizás en la transmisión Decía Aquí también la nación crece Y un cartel de la matanza Pero en el lugar No se sintió Pero para nada Un acto político De verdad Mentira ¿Por qué mentís? Gracias Juan Eh... Político de las elecciones de Boca Pero si no dijo nada Roman Shikok Roman Shikok Como le dicen en... ¿Vos sabías? ¿Vos sabés cómo se dice Riquelme en ruso? Roman Shikok Hoy le digo Le digo a... A... A Chanchi El hermano Chanchi Dejame meterme en la gancha Dejame meterme en el círculo central Y dame el micrófono Que tengo... Tengo un chiste Que les va a partir el culo a todos Dejame Chanchi Le digo Por favor te lo pido Dejame meterme en la gancha Tengo un chiste Que les va a gustar a todos Va a caer bien Dame bola Dame bola Y me decían Contamela a mi No te lo puedo No te lo puedo contar Boludo Porque pierde la sorpresa Y era ese Como se dice Riquelme en ruso Roman Shikok Hubo un poco de despedida En su política ¿Pero qué hablan boludo? ¿Qué te pareció político? ¿Estás loco? ¿Qué decís? ¿Sos boludo? ¿Sos pelotudo? Está a nada Romina Hoy llegué Ese Re político Flaco Todo es política Lo personal es político Pendejo pajero de mierda No aprendiste Nada Del tramo 2015 2019 Parece que no aprendiste Una garcha Boludo Todavía no aprendiste Que lo personal es político Seguís siendo el mismo Pajero Que va por ahí Inclusive me pareció No solo no está casado Sino que está pasado de rock Inclusive me pareció Que le faltó Política Te diría Lo mejor de la noche Fue La parte donde le habló A cada uno de los entrenadores Y con mi super zoom De mi Samsung Pude ver más o menos La cara de cada uno Pero no Algo a mejorar Pero no se puede mejorar Lucas Y es un evento Bueno a mejorar Para su próxima despedida Pero no hay otra próxima despedida Porque el hombre Ya hizo toda su carrera A mejorar No se venían en las pantallas Boludo No había En las pantallas La transmisión En las pantallas de la cancha Riquelme le hablaba a Bianchi Y no le podía ver la cara Ninguno de los dos Y nosotros vinimos hasta acá A verte Román Vinimos hasta acá a verte Y no te podemos ver Y no se podía ver Boludo Debe haber estado bueno eso en tele Porque yo con mi super zoom Lo vi a Bianchi reír Y hacer así Con la mano Eh Y vi que el Coco Basile Se hizo así O sea que estaba llorando Esa parte estuvo muy buena Fue lo más emocionante Te diría La parte que se puso La camiseta de Maradona Me ha gustado Él estuvo Él estuvo muy bien Eh Cuando agarró el micrófono La verdad que el Loco Aparte No parecía tenerlo preparado ¿No? Como que salió Salió jugando Solo como él sabe Que pajereadas son esas Riquelme se guardó Su último gran amague Para Dale pajín Paja brava ¿Qué te pensás Qué es esto? La redacción de Olé Pajero a pedal Riquelme tenía guardado Su último gol Para Dale boludazo Pajasaurio Para mí no estaba Tan armado el discurso O sea Sí que tenía más o menos Hora de matar a Lilith O por supuesto Que sabía que le iba a hablar A cada uno de los técnicos Pero qué sé yo Pero Muy bien La verdad que no Bruno La verdad que no Porque hacía mucho frío Y de verdad se veía Muy chiquito todo Entonces Y me hizo generar Esa incertidumbre ¿Te acordás De la despedida de Diego? Que uno la ve filmada Y Es recontra emocionante Y capaz en algún lugar De la cancha No lo fue En mi sector No había nadie llorando Entonces eso Nada Yo esperaba Ver gente llorando al lado Yo iba a llorar Si uno lloraba Yo puto no soy Pero Pero bien lo digo No La verdad es que No había nadie llorando Entonces no Es una broma Sí, sí Bruno Sobre todo la parte Que él habló Qué despedida Gerson No No silbé Ni al payasito de Marnia Se avióla Ni a nadie Gracias mumita No silbé Lo silbaron A A Lucho González Sí Fui uno De los que apretó A Messi Messi, Messi, Messi Messi No te lo decimos más Vos ponete la de boca O te vamos a agarchar En un momento Se cantó eso Me pareció exagerado Pero me subí Messi, 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 Messi No te lo decimos más O ponete la de boca O te vamos a agarchar No, pero en un momento Se cantó Ay, se cantó Era muy buena Boludo Sobre Messi Era como la de Messi, Messi Messi Messi, Messi Primero se cantó Messi, perdón En la boca Román es el mejor Algo así Que estuvo lindo Pero uno imaginaba Messi en el día De su cumpleaños Escuchando diciendo Hace dos días Que estoy laburando gratis Vamos a Vamos a bancar un poquitito Que igual está bien Está bien Decirle Messi, Messi Para llamarlo muy bueno Igual Messi, Messi Y en el otro Teque, teque, teque Toca, toca No, boludo Obviamente que se cantó Ponete la de boca Ponete la de boca Pero había uno Ay, había una No salió en la tele Esa canción Es la que más se cantó Hubo literalmente Diez minutos De Messi no fue gratis Lucas Por algo las entradas Estaban a partir de 15 Lucas Ustedes saben, Messi cobró Por ir ahí No tengo ni idea No le manejo La economía a Messi Pero realmente Messi es incontratable Boludo Incontratable Si fue, pues Es de boca Messi es de boca No, boludo No, no estaba ¿Cómo va a cobrar Messi? Messi, boludo Messi, boludo Messi, boludo Ay, boludo Messi la puso para ir No, en un momento Le contaba Le cantaban Qué raro, boludo Que no salió en la tele Messi, Messi No rompas las pelotas No, boludo No, boludo En un momento Se cantó una canción Que decía Messi, Messi Ponete la de boca Que te queremos ver Era buena esa Eh, Messi, Messi Qué sé yo Ponete la de boca Que te queremos ver Terminaba en que te queremos ver Y era buenísimo El final, boludo Que te queremos ver Es increíble Dale, dale Nano Pajero Ponete la de boca Que la 12 te quiere ver Dejate de joder Eh, estaba en una Messi, Messi Dejate de joder Ay, boludo ¿Cómo era? Ponete la de boca Que la banda te quiere ver Incluida Dejate de joder Walt Eso Messi, Messi Dejate de joder Ponete la de boca Que te queremos ver No me acuerdo el tono Pero era Che, Messi Che, Messi Dejate de joder Ponete la de boca Que te queremos ver Esa es ¿Pero con qué tono es? Che, Messi Che, Messi Che, Messi Che, Messi Boludo ¿Cómo es? Che, Messi Che, Messi Dejate de joder Ponete la de boca Que te queremos ver Che, Messi Che, Messi Dejate de joder Es buenísimo Es totalmente Irrespetuoso Uno realmente Iba a ir a Messi Diciendo Flaco ¿Por qué me chupan la verga? Che, Messi Che, Messi Dejate de joder Ponete la de boca Que te queremos ver Que te queremos ver Es buenísimo Es prácticamente Un pool dance Que vos pides ¿No? Un bailecito privado Dale, dale Messi Te queremos ver Flaco Ponete la de boca Dale Ponete la de boca Simplemente lo queríamos ver Es como un pelar las tetas Es verdad Dejate de joder Gracias Franco Por la sub Aparte En un momento En la tribuna Dije Eh tú, Messi Ya ponte la de boca Y nadie entendió A mi alrededor Y nadie lo entendió Pero No sé Aparte Duró tipo Cinco minutos seguro Y la dos insistía Los muchachos Estaban demandantes Y a veces La cancha lo seguía Y a veces eran ellos solos Che Messi Che Messi Déjate de joder Ponete la de boca Que te queremos ver De Juan así Aparte de decirle Messi es buenísimo Me gusta lo que hace El café con la Coca-Cola Terminás un café Escuchen esto Terminás un café Agarrás un vaso de coca Le pegás un vaso Y es bien Bien dulce La coca Porque Porque venís de tomar el café Y de repente es así Y es bien dulce Riquísimo Es verdad Es que lo que dice Juan Ayer no se puso la de Neubels Para mí Para no ponerse Ni la de Neubels Ayer ni la de boca Hoy Para mí Si la de Maxi Rodríguez Hubiese sido solo esa Y al otro día No tenía la de boca Se ponía la de Neubels Che Messi Che Messi Déjate de joder Ponete la de boca Que te queremos ver Che Te queremos ver Enano hijo de remil Puta ¿Te podés poner la camiseta de boca? Román ¿Le podés dar una camiseta de boca Al enano? Que lo queremos ver todos Porque lo queremos ver Tanto te jode Boludo O sea Ponete la remera Man La banda te quiere ver Están como locos ¿Qué pasa? ¿Sos hincha de River al final? Lo... No vi las caras La verdad que no vi las caras En un momento dijeron Si Riquelme se lo pide Se la pone No creo No Ni en pedo Para mí no se la pone De hecho Para mí Para mí en algún momento Román tendría que haber mirado Y dicho Dejen en paz a este hombre Por favor ¿Entendés que el primer cántico De la tarde para Messi Fue Messi perdonano Pero acá Riquelme Es el mejor Loco recién llegó Messi Recién llegó Pará boludo Al otro día Ponete la de boca Te queremos ver En ningún lado Lo tratan así Ese hombre es el rey del mundo Y de repente acá Y aparte acá Chiflaban al equipo De la selección Le gritaban los goles de boca Para un poco Boludo Ché Messi Ché Messi Déjate de joder Ponete la de boca Que te queremos ver Y yo pensé Que en un momento Iba Quizás cedida Porque el cántico Era insistente Yo estaba ahí Donde estamos Donde Donde me mandaste ese video Los equipos Eran Notoriamente Desparejos Alarmantemente Desparejos Inexplicablemente Desparejos Porque E hicieron Del primer tramo Del encuentro Raramente Incómodo Del tránsito Del juego Y terminó Ganando boca Yo también ansiaba Con que Messi Se deje de joder Se ponga la de boca Que lo queríamos ver Con que empiece alguno No Eran muy desparejos Los equipos Muy desparejos Los equipos Pero estuvieron bien Córdoba muy bien El chelo delgado Les dejo lo que tengo Mi mano tendida Mirate la foto de Messi Con la chancla de boca Clemente No paraba de correr Boludo No Muy bien Clemente El romántico Bien El romántico Muy bien Le desma Bien El chipi Entra En uno Viste que llega Un momento De una persona Donde se te dificulta Imaginar Que haya sido Un futbolista De elite Hoy realmente Con el chelo delgado Pasaba eso Este chabón Jugó final del mundo A nivel clubes O sea Era un deportista De elite El chelo Necesita que le pague I pay you off ¿Y Sabés quién Estaba muy bien? Si Lucas Estaba muy bien Ché Messi Ché Messi Déjate de joder Ya ponte la de boca Que te queremos ver El Kili González Boludo Muy bien El Kili González Escaloni No parada de correr También Escaloni subía Mal Boludo El Kili González Muy bien Muy bien No lo vi a Donet Escaloni Entra en bici No de verdad Muy bien Escaloni Gracias Valen El pocho La Messi Desganadísimo Desganadísimo Uñita No lo vi Eso de ahí El Daniel Me hace reír El video de ayer Del pocho a la besi De la de Maxi Ayer vi la de Maxi Y cuando el pocho a la besi Le dice Estás para atrás Sí Pero sin hacer Calentamiento No Sí Siempre Acapella Acapella Es muy bueno Se ríe Acapella Che Messi Dejate de joder De una vez Ponete la de boca Flaco Vinimos todos acá No podés ser Tan culo roto Ponete la de boca De una vez Te queremos ver Con los muchachos No podés ser tan difícil Loco Che Messi Te pido un favor Por favor Ponete la de boca Te queremos ver Con los pibes Pero bien Loco Pero bien El pocho está haciendo La transición Amar Otra cosa Que hoy llego Llego a mi casa Luego de una De una larga jornada ¿No? Del auto Entrar Salir de la cancha Fue una jornada De lo psicológico Complicada Y Romina Estaba enojadísima Romina estaba enojadísima No conmigo Les estaba diciendo Llego a mi casa De la despedida De Román Che Messi Ay Me olvidé de vuelta Boludo ¿Cómo era? Che Messi Che Messi Che Messi Che Messi Pero con qué Con qué Dejate de Che Messi Dejate de joder Ponete la de De boca Que te querés Che Messi Che Messi Dejate de joder Eso Ahí abrí El link Che Messi Che Messi Bueno Llego a mi casa Y estaba Romina Totalmente enojada Y le digo Pero No con nadie Con alguien en particular No, no Si Con alguien en particular Y Ay Fue gracioso Llego y Romina Me dice ¿Viste lo de Sophie Martínez? No Le digo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y me dice ¿Quién es? El viejo hijo De mil Putas ese Le digo Para la placa Para la placa ¿Qué decís? Le digo ¿Qué decís? La loca ¿Vos? ¿De quién hablás? Este Me dice Me pone así Con el coco Así Estaba enojada Con el coco Así Se enojó con el coco La loca Se enojó con alfio Cayó alfio En la volteada Y Veo el Y me muestra el video De lo de Sofía Martínez Tiene algo de razón Romina Pará coco Pará un poco No hay nadie Cambiándose Y otra cosa Te digo Ahora dejó mucha gente Martín Pero lo voy a decir Lo voy a decir Bien Lo voy a decir bien Entiendo Hay una regla Hay una regla Del vestuario sagrado No seas malo Boludo Hay una regla Que el vestuario sagrado Y demás Pero Y otra cosa Si es un chabón No lo sacan mal ¿Qué querés que te diga? Sabia decisión La de Alfio De dejarse la barba Para darle batería Sabia 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 ¿Qué hace? Te va Aparte la frase Te vas a encontrar Vas a ver algo Que no querés ver ¿No? Vas a ver algo Que no te gusta La gente Toda enojada Con Sofía y Martín Son insoportables ¿Cómo puede ser Tan pesada la gente? Ustedes no se dan cuenta Me encantaría realmente Juntar a toda la gente En Plaza de Mayo A toda la gente En Plaza de Mayo Te vas a asustar Juntar a toda la gente Toda la gente Toda la gente En Plaza de Mayo Y decirle Ustedes no se dan cuenta Que hacen absolutamente El mismo camino Con todas las personas Que conocen ¿No se dan cuenta? Que ayer a la noche Sofía Martínez Era la mejor Del mundo Que era la que Hacía emocionar A Messi Y Messi Y Sofía Martínez Lo mejor Que me pasó En la vida Y resulta Que un día Sofía Martínez Se tropieza Entrando a la cancha Y de repente Sofía Martínez Pasa a hacer Hace mal su trabajo ¿Cómo va a hacer eso? Es una mal ¿Ustedes no se dan cuenta Que pasa con Todo a las personas? Con todas Por favor Boludo Mascherano Era el ídolo Máximo Mascherano Masdiel Mejor que lo pasó En la selección Jugador de selección Del mundo Y empieza Y Mascherano Pasa a ser La peor ¿No te das cuenta? Me gustaría Preguntárselo a la gente Pero de manera Colectiva Me gustaría Preguntárselo ¿Ustedes no se dan cuenta Que pasa siempre Lo mismo con todos? ¿Aparecerá Calíbula o no? Está ahí Se le hicieron El piso Sí Liopo Se va Yo creo que Lo que molestó Es lo del vestuario Yo creo que lo que molestó Es lo del vestuario Está bien Igual Está bien Yo creo que lo del vestuario Habrá molestado ¿El único intocable Es el mago sin dientes? ¿Acaso el único intocable Es el mago sin dientes? ¿Cómo tiene que ser crack? No, no, no Por ser mujer Porque el vestuario En el fútbol es sagrado Y Se metió en el vestuario Y pará un poco Pará un poco Pará un poco El vestuario no El vestuario no Yo vi una banda Duki La pelea del hombre factos Con Kun la vi Reí Pero Otra cosa Hola Ariel Es que en el lugar Donde trabajás Te mandan Es como el notero De CQC Boludo Metete en los lugares Donde no se pueda Metete en los lugares Donde no se pueda Trae eso Y bueno Que se yo No pasa nada Pero se lo dije No pasa nada Pero jovi Si Te vas a asustar Nena ¿Cómo tiene que ser crack? Con el vestuario no El vestuario es sagrado Con eso no se jode ¿Estamos? Metete donde quieras Nena Pero en el vestuario no Acá Estamos en el vestuario Con los muchachos Cambiándonos Porque vinimos a jugar A lo de nuestro amigo Enrique Y acá hay un límite ¿Estamos? ¿Te lo digo bien O te lo digo mal? ¿El vestuario no? Y que te quede Y que te quede Bien claro Acá estamos Todos en bolas Todos en pelotas En un momento Sophie dice Pero me parece que el Coco Me está mintiendo Tanto 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 vestido Mentira Estamos en bolas Nena ¿Está claro? Se fue Leopoldo Vio que le venían Vio que venía la marca Y se fue Mentira ¿Por qué mentís? Sería genial Que le hagan un monólogo A Messi Diciéndole Gracias Leo Por venir Por ser tan argentino Y que Messi conteste Como tiene que ser Crack Como tiene que ser Como lo apure a Messi hoy Un día le voy a contar A mis hijos El día que lo apure a Messi Pero como Como lo apreté a Messi hoy En un momento le digo Che Messi Che Messi Dejate de joder Ponétela de boca Te queremos ver Con los pibes Estamos todos los pibes Acá deseosos de verte Ponétela de boca Nene ¿Estamos? Aunque Fucking Como cuando hay una protesta En la NFL Che Messi Te lo digo bien No te lo quiero decir mal Yo seguramente Vos venís cargadito Porque se te metieron En el vestuario Y el vestuario No se jode Pero acá Estamos hablando Con todos los muchachos Y llegamos a una conclusión Que es que Dejate de joder Dejate de joder Hermano Dejate de joder Ponétela de boca Te queremos ver con la banda Es verdad Eso pasó Eso es El meme de Sofí Con Ay boludo No lo hizo nadie ¿No? No lo hizo nadie Porque El apodo para el Coco Basile Hechicero Salió de este canal Entonces No lo debe haber hecho nadie Pero El Cuando Sofía Se acerca Para meterse Del vestuario El hechicero Coco Basile Toma su báculo Y dice You shall not Fall Y la expulsa La expulsa Del vestuario Me pareció a mi Salió eso en tele Porque yo lo vi ahí En el La vi en el lugar No la llegué a ver Son Tipo Balrog Uy Hubiese sido buenísimo Eso el humo Hubiese sido buenísimo Que Sofía le diga Sí, sí Coquín Tirate la de Blue Label Uf Dios Totalmente Peckerman Saruman Ay You shall Lord Bush Ay Dios Ey Messi Ey Messi Stop fucking around Put Boca Junior shirts on Because we want to watch Se hizo boludo el liopo Cuando vio que se achicó el plano Hizo Uno se lo imagina yéndose así Ok Y después no vi que pasó algo con Di María ¿No? Aplaudan Aplaudan ¿Qué pasó? A Dabo no lo cruceche Ah Y algo muy bueno fue lo de Oh Hay mucha gente mirada Bueno No importa No importa Pero en el momento en el que Todo el mundo dice Bueno ahora va a tomar Ahora toma la palabra Riquelme Ahora viene el momento Eh La pelota no se mancha Viene el momento Y la introducción Es la de Finalmente Si lo puedo preguntar Riquelme está feliz Y Riquelme agarra el micrófono Como diciendo Mirá Calculo que sí Qué sé yo Realmente Un chiste directamente De 2006 Mirá Qué sé yo Qué querés que te diga Estuvo muy bien El romántico Con el micrófono Para mí la pasa bien Igual En esos eventos Liopo Hoy no lo vi Porque no se le ve la cara Pero ayer la pasó bien Boludo Ayer la pasó re bien Sus rodillas Estaban rozándose Gracias Planches Hola Luca La primera vez que te veo Excelente Me encantó Gracias loco Igual hoy está Particularmente divertido Hay veces que soy yo Solamente tomando café Y balbuceando Pero hoy está divertido Oh he fucking is ¿Entendés que Lo que más amo Del bambino Es que exista gente Que odia al bambino? Eso me causa mucha gracia Ayer estaba viendo La despedida De Maxi Y cuando hay un gol Y de repente dice Na 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 El gol de Maxi Me hace reír Que alguien en la casa Esté diciendo Dios ¿Qué hace este viejo Imbécil de mierda? Lo odio Y el bambino Esté haciendo Na 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 Porque entiendo Entiendo perfectamente Alguien que lo irrite Pero odian la felicidad Boludo Odian la felicidad Callate viejo Callate viejo De mierda Lo hizo Maxi Maxi López El simultáneo El simultáneo De alguien Detestándolo Y él Simplemente Cantando Oh 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 Ey Ey May May Eh Tú Messi Please Please Déjame pedírtelo bien Brother Ya probamos pidiéndote Que te deje de joder Saquemos eso No es por dejarte de joder Pero podés ponerte la de boca Te queremos ver Con los muchachos Es bueno reclamarle Que se deje de joder Aparte no me acuerdo Cómo era el primer coso Pero era como Messi Messi Está todo bien Pero acá Riquelme Es el uno Mirá Leo Ya no sé cómo pedírtelo A ver el partido Román Vamos a ver el partido ¿No? Una particita Podemos ver A match for all life Una jornada más que especial On his fucking knees Se ríe el romántico Che Messi Déjate de romper la bola Nene TBP Riquelme ¿Eh? Acá está Todo el partido Nos vamos a ver igual Hola Leo ¿Cómo va? Yo sé que estás cansado Y estresado Lo que pero Pretendo Es ser una carga Pero por favor Dejá de molestar Y colócate la playera Dale brother Los chicos te quieren ver El centro delantero De Boca ¿Sabés que Dilucidé? Sí, sí, sí Una buena dupla Ya sé que jugaron Jugaron juntos En el Mundial Ya sé que jugaron juntos Pero muy poquito Entre Messi Y Saviola Un tiki-taka Que Hubiese estado bueno Ver más Ese Messi 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 No tenés que perdonar En el barrio de La Boca El más grande Román Mira Leo Me tomo el atrevimiento De pedírtelo Porque tengo a mi jefe Te lo tengo que pedir Disculpe Yo sé Te digo en palabras Como me lo dijo él Dejate joder Ponete la camiseta De Boca Te quieren ver Los pibes Dale Y Gustavo Haciendo las veces De Guillermo Justo tengo una foto Al principio Que le saqué Que están hablando Riquelme con Messi Y Riquelme le está diciendo así Y Messi justo está riendo Y atrás está Está Ibarra Con una cara así Medido de culo Pues simplemente Está esperando Que empiece el partido Y vi la foto Y me imaginé Me imaginé A Riquelme Diciéndole a Messi El que tenés atrás Lo eché hace seis meses Y Messi mirando haciendo Y el negro mirando Saludó a la banda Di María también Con lío Y atrás paredes Y la parte en la que La gente le pide a Leonel Preparate para la primera Gran ovación La cara de Imar es buena Como dicen Vació Ahí veíamos la Titita nuevo Blas Lagarcho Blas Lagarcho Disculpame Cuando ustedes dicen Blas Junta Se refieren a Blas Lagarcho Lagarcho Juntas Lagarcho Lagarcho A Bianchi Lo amo tanto ¿Qué? Lo amo tanto Lo veo y me hace bien Sonríe y estoy bien Amo a Bianchi Boludo Lo amo Amo a Bianchi Pero mal Bueno obviamente Ganó todo con Boca Pero me encanta Que la cancha se caiga Cada vez que lo nombran Amo a Bianchi Algo como maldigo Ponele Ese tipo de amor A Imar me cae tan bien Muy bien Cambiazo también Buena El que más copas Ha ganado Real que si Messi Aprieta el acelerador Pasa a todos Es gracioso eso Gracias Romanito Boludo Totalmente sangre Boludo Totalmente Si Eh Hoy en la cancha El partido era Se notaba Malo Boludo Todo bien Bien lento A propósito Nadie hacía nada A propósito Y por tele Es digno Mal Boludo Sabió la Estaba pensando lo mismo Terrible Boludo Pero totalmente Totalmente Que dijo ese comentario Chiflaron igual al payaso Chiflaron a Sabiola Y a Lucho González A payaso No es mucho Casi nada te diría A Lucho Figueroa ¿Se sabe algo? Dale el chelo Pide mano el chelo No sabe lo que es el chelo En vivo Amigo ponete la de boca Por Dios Lo estoy viendo solamente Para ver que cuenta Titi No sé por qué Hoy lo pensaba Mientras sucedía Me da ternura Cuando Messi Se la pasa a Scaloni O Scaloni a Messi Como si los dos No fuesen O hubiesen sido En el caso de Scaloni Deportistas profesionales Pero siento que es como Que está jugando Con su hijo Digo así Dase las veces Scaloni Ya dale el pase A tu hijo Femenina en el mundial Pero que distinguido Que se ponga La verdad La verdad No tengo la menor idea De lo que hizo Messi recién Lo único que veo Es que no se deja De romper las pelotas Y se pone la camiseta de boca Porque tengo a todos los chicos Acá que quieren ver Pablito Codevila Es Saviola delante Se lo ve bien A Pablito Codevila Está entero Delantero Formidable Javier Saviola Uno pone Y Palermo Y Macri Y Traverso ¿Por qué tendría que ir Macri? Pues Palermo Sí Pero Macri ¿Por qué debería ir Macri De invitado? Messi Dale, dale Para los pibes Para los pibes Dale, dale Venga Andrés Venga Andrés Póntela Coño Joda Joda Queremos verte Venga 26 ¿Cómo puede ser tan gracioso Esa pabada? Igual hay mucha gente De acá Hay mucha gente Que ya está cansada Ya está cansada El chiste de Repetir una y otra vez Pedirle a Messi Que se ponga la camiseta Hay mucha gente Que vino en un joteo Y hay mucha gente Que está pensando Ah, en este canal Son todos una manga De idiotas Hay mucha gente Que está cansando Acá hay gente enojada Acá hay gente enojada Sí, basta Mucha gente nueva Venga tío Ponte la playera Brother Y hay gente igual De cansada Porque a Messi No se pone la camiseta Y hay chicos Que lo vinieron a ver Es así Messi Lucho Gol, 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 gol Acá se lo chifló A Lucho Gonzalo Por eso Ustedes no piensan El otro día lo hablaba Con Chicho Bolini En el Big Big Privilege Bianchi Tiene su etapa Se va después de 2003 Agarra En la tercera etapa Su etapa más negra Ya Y ahí todos lo veíamos grande Decíamos Que grande está Bianchi Pero de esa última etapa Ahora No pasó el tiempo Está exactamente igual Que el día que perdimos 6 a 1 Con San Martín y San Juan Está igual Igual No pasó el tiempo ¿Qué hizo? Pasaron 10 años más 2012 10 años Está exactamente igual Y 10 años en su En su En su vida Que es la de ser Alguien grande Tendría que notarse Una cuarentena O algo mal Es igual Igual Ponete la camiseta de Boca Hijo de mil putas Los programas de debate Ya Ya Ni Ni siquiera Era Con Sinónimo En un mundo Con esto Yo no sé si no estaba Adelantado Lucho Soy un fiel Seguidor de Boca Juniors Y quería aprovechar Esta oportunidad Para expresarte Lo emocionado Que estaríamos Si alguna vez Decides ponerte Nuestra camiseta De Boca Aún me mato Enano Hijo de mil putas Cuando corre El chero delgado Suena La canción No sé 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 Póntela 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 Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Te mueres Que quita su Sala Está uno a cero Nada más De Leo Franco Chamarro De la llegada De Juan Román Toca a Gustavo Barros Esquiloto Pelota de Boca Viene La chamarra La baja y sale Corochini Sí Hubiese sido bueno Y vale Que Riquelme Para el partido Y le diga Leo No escuchás Es para vos Póntela Si hacía esto Riquelme Lo miraba a Messi Y le decía Póntela ¿Sabés cómo se caía La gacha? Y el otro Entraba en una situación De total De total Incomodidad Póntela Colócate Jersey Brother Yo te invité Hasta aquí Lo único Que te pido Es que los chicos Te quieren ver Y lo están pidiendo Póntela Bueno me cansé No vemos Que alguien decida Irse solo Hace que el chiste Sea más gracioso Bueno me cansé Ahora la gente Ahora la gente que se enoja Porque simplemente Estamos pidiendo Algo que nos haría Nos pondría contentos A todos Porque lo queremos ver De verdad te lo digo Lo queremos ver Y la gente En vez de poner el foco En él Que no se pone En la sudadera O sea Es ponerte Probártela Es simplemente En vez de poner el foco En él Que es que no se la pone Somos nosotros Los pesados Que se calce El jersey Boludo Toda la vida ¿Dónde es la parte De Chemesi? Segundo tiempo Bueno Ahí está Ponétela de boca Si te pones el jersey Bro Tití cree que le está Haciendo una nota A Córdoba Y después le dijeron Es el chipi Estuvo bueno este gol Lo quiero grabar De Román Riquelme La definición Ahí está Román Le pegó Román Gol Bueno Vale Bueno aparte le preguntaba Al Coco por Palacio Y dijo Tiene que disfrutar De su partido En serio Leo No te quiero molestar De verdad Porque te deben tener Podrío Pero si meto un gol más Vos te pondrías La camiseta de boca Mis amigos Me lo están pidiendo A ver ahí va No Alguien sabe Posta en qué minuto fue Chemes Chemes Déjate Dejoder Se ríe Leo La gente canta Se toque Incómodo Leopo Cada vez que la tenía Vanega Me acordaba de la Cobra Hay algo de la Cobra en él El último cantito De la tribuna Para mes Chemes Chemes Dejaste de joder Ponerte la de boca Que te queremos ver Se ríe Leo No, no se ríe Leo La pasa mal Messi, Messi, Messi No te lo pedimos más Ponte la maldita jersey Lo vamos a disfrutar Un pilucito Leo Algo Viene ya viola Sí, ya sé Que ya te pusiste Lazo J Pero algo El fútbol se abraza aquí Querido Un abrazo querido Vamos a hacer un asado Dice Está todo bien Pero no te la pusiste Hijo de puta Lea Puedes decirle al pajero De tu amigo Que se la ponga La gente tiene la bola Por el piso Se está armando la podrida Decirle Se ponga una camisa La que quiera Si no quiere la titular La suplente Pero ese poco es una camisa Bueno, para la gente de boca Sería espectacular Bueno, la verdad que Fue lindo Los bosteros Estamos todos contentos Las pequitas de Román Siempre me dieron gracia Me causa gracia Que un hombre Gracias Seba Un hombre de carácter Tan fuerte Tenga pecas Me causa gracia Es como que pecas Está asociado a alguien Más Más Ameno Tranquilo Y bueno Y él tiene sus pecas Si Messi se hubiese puesto A la azul y oro Hubiese ganado Pero bueno Leo Quiere mantener Distancia de la torta Para no ser Asociado a los colores ¿No? Feliz cumpleaños Para ambos ¿Y qué hacemos? Se la piró Bueno, ¿cuándo habla? Leo al menos Como una porción Aunque sea una porción Prezi querido La 2 está contigo Claudio Fabián Tapia Por su destacada labor Como presidente De la Asociación Argentina Coronada Con la obtención De Campeonato Mundial Qatar 2022 No querés Leo Pero te armamos un tupper Le decimos acá En el buffet Que te armen un tupper A partir de hoy Le voy a decir Fabián A Tapia Cada vez que le diga Fabián Hubiese sido realmente Realmente maleducado Que en este momento La gente empieza a cantar Chebes y Chebes El cuerpo técnico De la selección también Esta parte estuvo muy bien Boludo Aparte es como que 100% Un futbolista Su relación con el entrenador Boludo Lo quiero mucho Dice Como si fuese un nene Y es un chabón gigante De verdad Muchísimas gracias Lo quiero mucho Se sube y se baja el cierre Mucho Espero que Que sean muy felices Ustedes y toda la familia Lo quiero mucho Coco Que bien estuvo Boludo Lo quiero mucho Coco Muchísimas gracias Y después Muchísimas gracias Polvos largos Quien llegó en el 98 Este hombre es lo mejor Que me pasó en la vida La cancha se caía Con los otros dos También hubo mucho cariño Pero la diferencia Que hubo con Bianchi Coco Y Peckerman y Olar Pero mucha diferencia Y la cancha se caía Y como hace así Si este fue el pie Como hace toda la noche Bianchi tiene que ser De té de boca Es buena esta imagen Le pide Falsa Y eso es maravilloso De tenerlo de acá Buen frame de Leopoldo Últimamente Leopoldo Desde Desde que Gana la Copa del Mundo Está Cien mil veces Más expresivo Ganó en emociones No solo ganó el Mundial Sino que ganó en emociones Se ríe Leopoldo De Perlangas Le gustó ser reconocido Realmente le gustó Inclusive siempre no se la chamarra No lo esperaba quizás Mi papá me hizo bostero Como todos ustedes Sé que me voy a morir Igual que ustedes Como todos los bosteros Cuando dice sé que me voy a morir Igual que ustedes Todos los bosteros ¿Hace referencia A la existencia misma? De que todos vamos a morir Y por eso hay que valorar el tiempo O de que se va a morir Siendo hincha de boca No terminó de entender eso Es bueno este frame Estuvo muy bien Fue el mejor Fue lo mejor de la noche Estuvo muy bien el discurso Muy bien el discurso Estuvo muy bien Uno por uno Claro Eso es lo que digo yo Lucas Hoy prendí Mucha gente Me decía Fue muy político Cero político Lo vi yo No dijo nada ¿Qué es lo político? De que En la despedida Del ídolo máximo De la historia de Boca Haga referencia a Maradona No entiendo Realmente no entiendo Que Y no lo digo como algo malo ¿Qué sería? ¿Qué? Nada que ver Boludo Muy raro Que tuvieron problemas Con Maradona Como con un montón Que fueron ahí Pero Digo los Los junta algo más grande Que es Boca Básicamente En este caso Boludo Lleva un momento que Un montón de los que fueron hoy Habrán tenido Cien mil problemas Con Riquelme Pero también Además de tener Cien mil problemas con él Vivieron cien mil cosas Trascendentes con él Boludo Y Al final del camino Estos días Son los que pesa Lo mejor No lo peor Siempre pesa lo mejor Lleva un momento De decir Tengo que estar Y Barra realmente Hace seis meses Se fue Y en estos días Son los días Donde decí No bueno Batagle hasta hoy Boludo Y es el Hoy pesa Pesa lo mejor Y después mañana De última Diego hubiese estado Boludo Estaba también Nico Burdizo Nico Burdizo estaba En la En la dirigencia De Angelisi Pero estos días Boludo No importa Es un día Después se siguen matando Tenés que estar Boludo Tenés que estar Pero no por una cuestión De obligación Sino porque Es estar en la página De la historia De la despedida Del ídolo máximo Del club Donde vos estuviste Compartiste con él Saliste campeón De todo Porque sos jugador De fútbol Igual que él Tenés que estar Boludo Es así De hecho Uno realmente Lamenta de Palermo Tevez Guillermo No hayan ido Guillermo No podía Fue hasta el hermano O sea Hubiese ido Palermo Tenía que entrenar Un partido Creo Y bueno Tevez seguramente Si no va Por lo político Porque también Su enfrentamiento Que se yo Que se yo Igual Para mi Pero yo Es hacer foco En lo que te une Y no en lo que te separa Sea Riquelme O sea Tevez Por ejemplo Si es la despedida De Tevez Riquelme Tendría que ir Para mi Pero no por obligación Sino porque Bueno Igual ellos Tampoco jugaron Tanto juntos Tampoco jugaron Tanto juntos Pero Palermo Palermo no fue Por lo del partido Pero Además de Palermo Pelearse con Riquelme Y llevarse mal En algún día Estos pebes Se levantaron Y salieron campeones Del mundo juntos ¿Qué te pensás? Que eso no te une En algún punto Eso te recontra hermana Te recontra hermana Es como que inclusive En estos eventos Hay una instancia Superadora A A la Inclusive A la rosca política Que puede evitar Cada uno Que es que Hay algo que los une Que es más grande Es como ir al cumpleaños De un De alguien Que fue Un amigo tuyo En la adolescencia Y bueno Me voy a servir Un vaso de coco Y voy a jugar Al casino Se hacen la cuenta O hasta hablar A los que se van Antes de irse Se hacen la cuenta Me dan una mano Si se rieron hoy Si no se rieron De ningún chiste Sobre que Messi Se ponga la remera Tienen permitido No hacerse la cuenta Ahora si En alguno de todos Todos los chistes De Messi Poniéndose la remera Hiciste así Hacete la cuenta Tequi Tiqui Tuca Tuca Está hinchada Está re loca Leo Hacete una cuenta Por favor Te gustaría ganarte Estos botines Bueno Vas a tener que conocer A alguien que conozca a Messi Pegar buena onda con él Generar un vínculo De confianza Con esa persona Verlo varias veces Muchas te diría años Para que un día En el que vos estés En la casa de él Y veas los botines Así como estos Y le digas Che a mi me encantaría Tener esos botines Hay alguna chance Y vos los vendas Esperando Tramposamente Que él te diga Uh te gustan Te los regalo Y él te diga Uh puede ser Y después Que la relación Siga creciendo Siga creciendo Y un día vos te pase Una desgracia Y esa persona Te diga Che Lo que te estaba pasando Es re jodido Quiero darte una mano Porque vos siempre estuviste Te voy a regalar los botines Que esa vez me dijiste Que te gustaban Mientras tanto Mientras vos Atravesas todo ese proceso Te podés suscribir A este canal Donde no hay sorteos Ni Ni nada Ni valor agregado Es solamente suscribirte Tener esos botines Tener esos botines Tener esos botines